Y siendo las 11 de la mañana con 40 minutos, 20 minutitos ya nos van separando del mediodía, ya tenemos el contacto con Mauricio MC Beckham y Patricio Díaz, quienes están visitando un vivero. Sí, en un vivero entonces vamos a pasar a ver las imágenes para que nos vayan contando algunas novedades sobre esto. Mira qué lindo, yo quiero un tulipán, pero no de la forma que lo adquirieron otras personas. Bueno, ahí viveran los radales entonces, ahí Balmaceda 1851. Mauri, como le digo, nos va a mostrar todas las opciones, que hay ahí precios para que usted pueda ir, visitarlos y encontrar quizás esa planta o esa flor que requiere para darle vida a su hogar, a esos espacios también, que de repente le faltan un poquito de luz, un poquito de verde. Esta es la opción. ¡Hola! Amiga, soy entretenido, pero eso es lo que me gusta, porque para que sepan, les tengo algo preparado. Ayer le dije a todas las mujeres que estuvieran pendientes del matinal más positivo, porque hoy tenemos sorpresas. Ustedes no van a tener que ir hasta Santiago a pelear por los tulipanes. No van a tener que agarrarse a combos por tulipanes, porque acá nosotros les tenemos su solución. Vivero de las radales. Tulipanes, acá están, mira, tulipanes, dos mil, dos por tres lucas. ¿Te gusta el tulipán morado, pato? Mira, ahí todavía están florecillos, hay unos más chiquititos. Hay más florcitas, plantas en este caso, porque vienen, están plantadas, a eso me refiero. Acá vamos a encontrar de todo, mira, vamos a ir pasando, mira, estos son cebollines, pato, para que tú hagas tu propia huerta, cilantro. Una planta. Vamos viendo lo que hay, porque acá, mira, vamos a ver, por acá, mira, tomate. Mira el tomatito, va a ser un huerto. Perejil. Apio. Cebollín. Venga, 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 claro, es que yo estaba ya mostrando para llegar con mi amiga ya de sorpresa, pero me dice, ¿cómo estás, primero que todo? Buenos días, estoy bien. Muy bien, ¿con frío o sin frío? No, no hace frío. ¿Desayuno campeones? Sí. Con vinito y no es malo, ¿cómo están, chiquillos? Acá tenemos cebollín. Sí, rosado, blanco. Ya, ¿y esto cómo lo hago yo para plantarlo, cómo? Para plantarlo ahí me pillo, pues, o sea, hay que hacer el surco, y ahí usted lo planta, y el riego, y su abono, el cuidado. El cuidado. Hay albahaca también, chiquillos, eso es súper bueno, porque... ¿Esto puede estar en maceteros, por eso? Sí, sí. Sí, sí. ¿Se pueden dar unos maceteritos chiquititos? Los maceteros, las albahacas se pueden plantar en maceteros, pero los demás van todos del surco. ¿En el suelo? Sí. Es zapallo camote. Mira, es permiso, dos por lucas, usted se compra dos, cómprese una, con diez lucas que usted se lleva una huerta completa. Abajo tenemos... Estas son, aquí hay magnolio, blanco, rosa. Ah, mira, acá tiene. Acá tiene. Ahí, esas son... Acá están los nombres. Lechuga, seis por lucas, mire la lechuga que está cara, Patricio. ¿Qué es eso? La berenjena. ¿Berenjena? Mira. Morrón rojo. Frutilla, Pato. Palcleti. Mirá, acá tenemos ruda. Acá tenemos ruda. Mirá, morrón rojo. Morrón verde. Morrón verde. Morrón de chompito. Morrón chompito ese chiquitito. Sí. Ahí está. Los choclos. Hasta choclos, mira, Pato. Oye, Pato, si tú te ponías a pensar. ¿Siete por lucas? Sí. Mirá, con diez lucas aquí puedes tener tu propia vuelta, Pato. Ahora que se te florezca, no te florezca, Pato, es pobres cosas del cuidado. Pero aquí tenemos hasta fibra. De coco, mira. ¿Para qué es la fibra? ¿Para qué es la fibra, señor? Con abono. Este es como adorno y también sirve de abono. La perlita. ¿La perlita es como adorno? Y sirve... Con abono. Ah, bueno. Y adorno también. Eso me dijo, Pato. Es un zapallo italiano. ¿Pero es un zapallo italiano? Es un zapallo italiano. Ah, mío, eso es lo que le dijo Cair, que Cair. Lo que pasa, chiquillo, le puedo contar. Que la amiga está... Digo, seis días trabajando. Seis días, la pillamos en práctica recién. El jefe tuvo que salir, entonces nosotros teníamos estado agendando. Entonces, ella lo está contando lo que más puede. Por eso, mi hijo, las perlitas son de adorno y de abono. El pato se reía, pero eso... ¿Se reía? Sí, se reía de usted. Mire, la acelga. Seis por luca. O sea, sí, por pato. No, sí, por pato. Mira. ¿Esa también se puede en un...? Sí, en un macetero. Mira, todo, mira. Acá yo te voy a decir algo porque yo estoy de esto. Me preparé. Tú no me crees, me preparé. En un macetero, tú puedes poner unas dos, tres acelguitas. Y te van a dar como un ramillete de acelgas. En cambio, en los surcos que le llaman la señorita, en la tierra, tú puedes plantar y hacer melgas de acelgas, de ceoyín, de morrón, de eterraga, repollo, coliflor, chocol. Llegaron las papas, llegaron las papas para que anden los domingos vendiendo. Mira, acá también tenemos... Estas son como cactus, pero, mira, suculentas más grandes. En el cayeron, nos poníamos a ver. Esto, mira. ¡Ay! Mire, vaya a tender nomás, señorita. Le tocó tender. Va a estar colgada, va a estar colgada. Mira, nosotros te vamos a ir mostrando, vato. Porque acá tenemos ají, cacho cabra. ¿Cachai? Ají, cacho cabra. Usted también lo puede plantar. Tenimos tomate para salsa. Mira, si podemos mochar de todo. Mira. Berenjena. Mira, acá están. Los mismos que están allá están más grandes. Allá son más grandes, sí. Ají, puta madre. Esos son. El ají, cacho cabra. Mira, pepino también tenemos pato. Si vamos a ir mostrando todo. Va a ser un almacenco, ¿te parece? Después vamos a mostrar las flores. Vamos a mostrar esto. Yo le... Y con cuidado, Patricio. Brócoli. Coliflor. No voy a decir nada. El pepino, pepino Alexis. Ahí está. El pepino Alexis. El pepino Alexis. Mira, acá tenemos florcitas también. Después vamos a traer este lado, pero mira. Acompáñame, Patricio. Porque aquí hay que pasar con cuidado. Porque la última es... Allí fue donde lo respalamos. Y caímos de espalda. Mira, ¿te acordás de ese chiste del ignoro? ¿De quién? ¿Del ignoro? No. Cuando hay un pajarito y una señora le dice... Amigo, ¿cómo se...? ¿Qué raza el pajarito? Lo ignoro. ¿Por qué no sabía? Y así le dijo... Uy, qué bonito eso lo ignoro. Acá es lo mismo. ¿Les gustan las plantas? ¿Cómo se llaman? Lo ignoro. Así que la vamos a poner... Estas son palmeras, parece. ¿Qué joder, gente? Mira. Estas tienen que tener en tu casa a tus patos. Araucaria. Estas son palmeras. Muy acá. Mira. Eucaliptos. Mira. Bueno. Bueno. ¿Qué más quieres que te venda? A ver. Estas son palmeras, Patos, por si acaso. Yo me... Algo que no... Hay una por aquí que... La lengua es la suegra. La vamos a mostrar. Si tenemos harto para contaminar, Patos. Después te voy a contar también por qué caminamos para acá, Patos. Venga nomás. Miren los árboles. Los cerezos. El pato me va a decir... Este, ¿cómo sabe que son cerezos? Porque en la radio... Hay de estos árboles y de estas hojitas son cerezos. He aprendido, viejo. He aprendido. Mira. Acá tienen cocoyitos, se llaman. Mira. Más rosas. Por si tú quieres, rositas. Por si tú quieres más por acá. Mira. Aquí fue los patos. Y casi cometo el mismo error. ¿Viste? Ahí me resalé. ¡Pum! Arriba del caballero y arriba de la pamela. Otavo. Mira. Los arbolitos aquí están más grandes. Vamos a llegar allá. Vamos a dar la vuelta. Y vamos a ir conversando. Mira. Mira. Mira qué hermoso acá. Aquí hay más de 5.000 plantas, dijo el caballero la última vez. De haber vendido, sí que deben quedar unas 4.800. Pero acá los preparan, pues mira. Mira. Mira, pato. Estos se llaman. ¿Cómo se llama? Aquí tú los vas echando. Mira. Hay plantas que necesitan estar en agua, entonces. Él las va haciendo aquí. Después ya cuando crecen, las pasa de aquí. Aquí. ¿Eso bien? Ahí tenemos más. Mira acá. Estas son lechugas allá, pato. Mira. ¿Te gustaría una lechuguita de esto o no? Como cociciar tu propia comida, pato. Tu propia altura. Mira. A ver. Oye. Mira, esta está buena. Esta ya alcanza para una ensalada hoy día. Con un atún. Mira acá también tenemos más suculentas. A lo de ver, pato, también. Mira. Mira. Violeta. Ya. Estas flores son las que le gustan a las mamitas, pato. ¿Usted quiere quedarte quitada? Ahí está. Mira. Para acá también hay más. Mira. Pato. Encontré la papa. Las suculentas. Mira. Mira, pato. Esto es todo nuevo. No lo habíamos echado. Nunca lo habíamos visto. Mira. Aquí la va preparando el caballero. Mira. Mira aquí hay rueda. Ahí está separado. Mira. Esta se está calando para el lado. ¿Viste? Y entretenido porque cada bojita de esas se echa en forma después en una florcita. Rueda. ¿Tú eres ni rueda en la casa, pato? Dicen que hay que tener para las malas vidas. Bueno, estas son las que uno tiene en el campo. Los cactus. En todas las casas. En todas las casas. Mira acá. Mira qué bonito. Ahí están las ciruelas, papá, pato. Oye, qué bonito es tu lugar. Atrás. Mira cómo están en el campo. Y las amigas nosotros que están en práctica. Por ahí andan. Mira, pato. ¿Qué te parece? Están los caballitos ahí, los compañeros. Amigos. Más ruedas. Más florcitas. ¿Qué tenías al lado tú, pato? ¿Estás viendo yo? Mira. Siempre, sí. Siempre he sido chaja. Ocho. Mira. ¿Ya? Así le hace todo el surco. La voy poniendo ahí. Plánta nomás. Después va a procesar. Mira, esto se llama la orejita de Shrek. Mira, ahí teníamos más ruedas. Vamos a poner la mía allá. Ya parece que hoy terminó de atender. Oye, nosotros les pasa siempre eso. Cuando llegamos al local se llena. No enchará en el principio y después enchar. Los quieren conocer, pato. Mira las parras. Eucaliptos también. No, mira. Está todo bonito acá. ¿Te gusta trabajar aquí, pato? Debe ser relajante. Como las dos primeras semanas nomás. Porque después ya. Más patizos que están chispeando. Mira los pinos, pato. Mira. Esta es la hortensia. Hay palmera roja también ahí. Yo no sé si la señora vende el nis, pero... Debe ser de acá de la familia. Y esta flor, mira. Es bonito ese árbol. Mira su flor cómo es. Es llamativa. Hay ahí limones también. Naranjo. Hay que caminar con cuidado, pato. Mira. No, acá está bonito. Lo bueno es que estamos aquí. Al frente del colegio, Piaí, para que la gente sepa. Viste, si eso es lo más bacán, cuando chocás con los árboles. Mira. No te mojas. Qué rico. Una tranquilidad que se respira acá. Mira, acá parece que tiene el nombre. Nada. No, él... No ha llegado, anda comprando. Mira. Los nogales. Estos son nogales, pato. Los que dan nueces. Ahí están. Acá están los almendros. Mira. No me va a preguntar qué van los almendros. Frutillas, po, viejo. Mira. Aquí están mirando para abajo. Hay tierra de hoja. Por si quiere comprar también, señora. En su casa. Mira, palmera. No, si está bonito acá. Hay un limoncito. Mira. Ay. Me he preguntado, ¿no? Mira. Viste acá, ahí están los arbolitos grandes. Mira. Tienen más palmeras. Tienen más cositas. Está bueno, bueno, bueno. Vamos a pasar por acá. A ver. Oye. Mira. Aceros también. Y también tienen las que se cuelgan. Tienen maceteros. Tienen de todo aquí. Aquí hay tiquitaca entonces. Para hacer un almacio. La señorita anda comprando también. ¿Qué anda comprando, señorita? Beterraga. Beterraga. Eso es lo que estábamos hablando. Usted es la persona que andaba buscando. ¿En qué tiempo se compran estas cositas? Bueno, ahora. ¿Usted la compra por...? La compro por inercia, ¿no? Porque yo no sé en qué tiempo se hace los almacios. Sé que en este tiempo se planta. Y usted ahora va y la deja en su casa, ¿cierto? Hace el surco. Allá no se encarga de plantar. Allá después, mire, sí. Y después ahí, ya. Vamos a conversar con el macho entonces. Usted hace el surco, planta. Y después, por ejemplo, ¿cuánto tiene que llevar más o menos uno? ¿Soy planta, diez plantas? Bueno, según la tierra, pues. Nosotros llevamos diez matitas de... ¿Y de qué lleva usted? De tomate y... Beterraga. Y eso después, bueno, porque uno cuando crece ya después... ¿Ya en el verano empieza a cosechar? Claro, en el verano. Y son más sanitas que uno las cuida. Con pura cuita nomás, ingresa. La bonita de las gallinas, cosas por ahí. ¿De qué barça son ustedes, macho? Al kiwe. Al kiwe. ¿No vivimos en al kiwe el otro día? ¿Bonito para allá, al kiwe? Sí. Bonito. Ah, creció harto. Hay una población bastante grande ahora. Grande, claro. No hay como la vía al campo, ¿cierto? No, pues todo más tranquilo. Pues uno viene a comprar, hace sus cómplices para allá. ¿Tiene nietos, no? Sí. Le pregunto yo por los nietos porque siempre cuando uno va le dicen a la abuelita. Abuelito, ¿cuándo va al pueblo? ¡Chaca, monos dulces! ¿Le digo los dulces? Sí, pues. ¿Quiere mandar saludos a los nietos? Sí, pues. A mis nietos. Tengo dos nietecitas. Y dos nietos grandes. ¿El cigolín también está bueno? Sí. ¿El cigolet también? Hay de todo, así que nosotros estamos sin un montón de hoy. Muchas gracias, maestro. Mira, ¿viste? ¡Bulocito, dice! Mira, la florcita. Esto, por ejemplo, ¿de qué te gustaría llegar? Una de lechuga. ¿Lechuga? ¿De esa lechuga? Choclo, para plantar choclo. ¿Qué es el cigolet? Hay que decirlo. A mí me gustaría plantar albahaca, tomate, cebollín, ají. ¿Qué más? Dinero. Ah, no, hay árboles. Si hay uno que se llama el dólar, po. Mira. Y acá tenemos... ¿Dónde están? ¿Están escondidos, por ejemplo? ¿O no? Eso. Los jarritos, esos patitos. También son para 20, mira. Igual son bonitos. Sí. De criada. Así que sería harto para plantar allá. Va a darle vida allá. De todo un poquito. De todo un poquito. Claro. Cuando la florcita saca pesca. ¿No tiene gallo? No, gallina y gallo. ¿Cómo huevos también? ¿Y gallina y gallo? No, yo le pregunto porque de repente... Yo, por ejemplo, tengo dos perritos. No hay cómo. No hay cómo. Hay que comprarle árboles ni eso porque los morden. Ya, porque le vaya bien, amiga. Que le vaya bien. Viste, ahí nosotros estuvimos... La señora atendió todo en su tercer día de práctica. Bien. ¿Bien? Sí. Al menos el jefe está conforme. Oiga, pero le hago una consulta. Dígame. Cuando llegue la gente aquí, le pregunta por una cosa que usted no sabe. ¿Cómo lo hace? ¿A los chilenos nomás? ¿La pura acción dominión? No, el jefe. Y le pregunto al jefe cuándo está el jefe. No, porque nunca me ha tocado sola. Hoy día nomás. Hoy día, sí. El jefe, ¿eh? Ay, no me gusta. Oiga, y el horario de atención aquí... ¿Cómo son? De nueve y media a seis y media... O sea, de nueve y media a una y media yo... Lo mío. Él continuaba. O sea, de... Él sigue. De que abre hasta la ocho. Hasta la ocho de la tarde. Sí. ¿Y de luna a domingo? De luna a domingo. El domingo hasta las cuatro de la tarde. Oiga, y mire, nosotros conversamos con el pato. Enche, ¿tenías trabajar en un invernadero o no? Listo. Me encantó. Yo, mira, mira lo que me estoy pasando rollo. Tener un... ¿Por qué me gustas las plantas? Sí, un bracerito. Tener su pancito ahí. Cuando hace frío, aquí gano el bracer. ¿Dónde lo ganas? ¿Viste que es verdad? Y aquí... Yo lo pasaba a ver nomás. Yo le compraba hartas plantitas. Y me acostumbró conmigo y me entusiasmó que viniera a trabajar con él. Y yo no quería. Ajá. Y de repente, hasta que ya me convenció. Digo. Tanto va el cántaro al agua que se rompa. Me dijo, como compadrezcas de mí que no puedo ni ir al baño. ¿Y usted qué dijo? Vamos. Ya le dije. ¿Este es de por acá cerca? Mi pareja. Sí, ahí al frente me pillé el bosque. Ah. Mi pareja me dijo que ya me viniera. Que viniera nomás. Sí, sí quería. Sí, eso es bueno. Hay que trabajar. Sí, pues. Y la plata no cae, sí. No, si más encima que estamos bajo techo aquí, no nos va a saltar nunca. Oye, ¿qué es lo que más busca la gente? La gente en este tiempo son las hortalizas. ¿Hortalizas qué crees? Sí. Sí. El tomate, el ají, el zapato italiano. Los tulipanes. La señora, las doñas de casa son las que se pintan con los tulipanes. ¿Las doñas de casa? A mí, si con... Uh, muy, muy a lo lejos, el marido le quiere ya un regalito a la señora. ¿Y ahí esa sección regalo, dónde está? Porque uno dice, por ejemplo, estas flores son para llegarle a la señora. Por ejemplo, yo... Adelante, pero ella está quedando... El pato, el pato... Está casado, el pato tiene que llevarle un regalo, una flor a su pareja. ¿Qué flor le aconseja? El tulipán, que es lo más lindo. Lo otro que le llevan es un... ¿Cómo se llaman estos? Los... Los cartos. Yo solo los compro en la... Los cartos, que son los de acá. Sí. Acá hay distintos modelos. ¿Qué? Acá valen todo el círculo. Yo solo los de acá, pero ya a mí no me gustan mucho. No me gustan... Entonces usted por bonito nomás vamos a comprar. Sí, por bonito. Yo me guiaría... Ese es bonito. Ese es pulpo. Ese es el pulpo. Ese es el pulpo, es el que le sería. El pulpo, ¿viste? Ya lo vendimos. Ese se llama colita mono. Sí, hay otro. Esas son las suculentas. Esas son las otras... Estos son ya como más... Verá... Acá está la suculenta, ¿viste? Sí. ¿Estamos prendiendo, pato? mira qué hermoso no y ahí tenemos de todo en el invierno no mucho pero en el verano ya empiezan a brotar y se ponen lindas se llaman sis sus como enredadera y también venden a gama setero mira pero ya lo sabes pero esto se cayó vamos a ver aquí ahí estamos estos son los lindos por pato cuando votando lindum oye ahí vamos patricio con nuestra amiga llegamos al final de esta notita dejamos cordialmente invitado que vengan aquí al frente del colegio de y en balmacea 18 41 porque aquí vamos a encontrar de todo para su hogar en plantita y también por supuesto para lo que quieran hacer su propio almacenado con la buena atención de carmen gloria y el jefe hernán y darme cita alguien más que le mande el saludo y mi mamita me viene y mi hermana que está en la casa muy bien ahí está nosotros nos despedimos patricio adelante matías adelante fran desde acá de este hermoso duelo que está en el corazón de san javier 8 muchas gracias maury pato entonces por mostrarnos parte de las opciones que hay en este vivero los radales para que usted pueda llevar yo estaba mirando y los tulipanes eso estaba mirando yo pero no obviamente con la efervescencia como cuando la gente se peleó por los tulipanes en las condes fue y sí que vergüenza acá no se tiene que pelear nada simplemente debe ir a comprar tranquilamente con su dinero chingón a lo mejor ya no tan chingón a comprar estas alternativas de plantitas de flores de cactus de suculentas muy bien 12 con 2 minutos de este modo ya despedimos este más positivo de el martes 8 de octubre invitación a seguir en la compañía de canal 30 a las 14 horas nosotros nos reencontramos en la edición de media tarde luego francisca las 16 horas con mujeres en sintonía y nos vemos y bueno tenemos programación en extenso ya para lo que es la noche hoy a las 22 tenemos máximo rendimiento que tenga un excelente martes y los remanes y con cuidado chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.